¿Pero por qué esto no es viral? ¿Por qué la gente que habla de esto así no es viral? ¿Y por qué la sociedad está como está? ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde está la respuesta? ¿Ustedes creen? ¿Por qué creen que la sociedad, como muchos la juzgan, está perdida? Porque ya saben a qué es lo que se le da la atención. ¿Por qué viralidad, o que algo sea viral, se traduce en que hay millones de personas poniendo su tiempo, su energía y su atención en algo específico? Así se vuelve algo viral. Ahora, si ustedes interpretan esto que les estoy diciendo y lo transpolan a las redes sociales, se van a dar cuenta qué es lo que se viraliza, qué es lo que se vuelve viral. Y ahí van a tener la respuesta de cómo piensa y cómo ve la vida la mayoría de personas. ¿Qué están permitiendo a la mayoría de personas que roben su tiempo, su energía y su atención? La mayoría no se da cuenta incluso, es inconsciente. Y ven una persona, por ejemplo, ¿qué es lo que se viraliza? Se viraliza, como hace poco se viralizó, por ejemplo, aquí en Colombia, el video donde un man que trabajaba en la Sijín estaba con la esposa de un amigo que era de la policía, creo. Y la verdad, ni sé porque no me interesa conocer su historia real, solamente que fue tan viral que sí o sí me cruzaba con parte de la historia en el inicio. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué se volvió viral? Porque la mayoría les encanta, inconscientemente probablemente, saber sobre la vida de los demás. Y más, escuchen esto, les interesa mucho saber la vida de los demás porque no tienen una vida propia para vivir. Y más, si lo que me están contando de esas personas o de esa historia es mala. O les encanta verlo en los demás. ¡Ay, qué risa! Ponen algunos. ¡Ja, ja, ja, ja! Les divierte que a un hombre le hayan puesto los cachos. Y que un hombre esté sufriendo. Y que una mujer, por la razón que sea, también lo puede estar sufriendo. Y la señalan, y la juzgan, y la critican. Está bien. Pero ¿y si fuera tu vida? ¿Y si fuera la de tu familia? ¿La de algún familiar? ¿La de algún amigo? ¿Te reirías igual? Pero claro, yo entiendo que si, yo percibo que si no es de mi familia, que si no es de alguien cercano, si no soy yo, entonces no me interesa. Ahí empieza el cambio. El cambio empieza a que realmente me importe. No importa la vida de aquel desconocido, que no es desconocido, sino es una expresión distinta de lo que yo soy. También importa. Entonces, si yo no quiero para mi vida sufrimiento. Si yo no quisiera en algún momento vivir algo como eso en mi vida. ¿Por qué tengo que poner mi atención en eso? Pero ¿saben qué hacen la mayoría? Les ponen atención a eso. Y luego dicen, es que mi vida es una mierda, ya yo no quiero más, y que esta sociedad me tiene cansado, y que el gobierno, y que esto, y que no sé qué, y que esto tiene que cambiar. Cambia tú. Sé tú, tú, individualmente, el cambio que quieres ver en ti, que quieres ver en tu familia, que quieres ver en tus amigos, que quieres ver en tu ciudad, que quieres ver en tu país, que quieres ver en el mundo. Y cuando tú lo hagas, y millones comiencen a hacerlo, entonces, por consecuencia, escucha, por consecuencia, el mundo, el país, la ciudad, la familia, y tú, cambian, por consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Yo no busco cambiar la sociedad. Yo no busco que un país cambie. Yo busco que tú cambies. Y si millones cambian, y si somos millones cambiando, la consecuencia de eso es que la sociedad cambie. Pero deja de estar aquí en las redes sociales atacando, y es que este y tirándole. Pero al mismo tiempo, para ti no quieres eso. Ofendes, criticas y señalas a otro en redes sociales o personalmente, pero probablemente tú no quieres eso para ti. Comienza a ser tú ese ejemplo. Y probablemente, cuando esto sea viral, probablemente esto tome tiempo, años, días, semanas, meses, años, no sé cuánto pueda tomar. En el momento en el que millones puedan tomar conciencia de esto que estoy diciendo, estoy seguro que la realidad cambia. Y cuando veas que esto sea lo viral, que esto sea lo que se hable en noticias, te vas a dar cuenta que entonces el mundo se está cambiando. Porque ¿qué es lo que ves hoy en día como viral y como noticias? ¿Qué robaron? ¿Qué mataron? ¿Qué no sé qué? ¿Qué estafaron? Es lo normal. Entonces, hemos normalizado que robar, matar, estafar, engañar, es lo normal. No es que sea lo normal. Es lo que la sociedad colectivamente está aceptando como verdad. Y lo normalizan.